Bueno, 45 minutos sobre las 9 de la mañana, en este miércoles día 13, decíamos que nos acostábamos ayer con unas malas noticias relacionadas con las cancelaciones. Hablamos del cierre, al menos temporalmente, del hotel Pajara Beach, de la cadena R2 de la familia Rodríguez, una de las pocas cadenas majoreras, cadenas hoteleras majoreras que se mantenía en fie. El primero va a ser ese cierre del Pajara Beach. Por cierto, en una semana en el que uno de sus hoteles, concretamente el de Costa Calma, recibía el premio Holiday Check. Enhorabuena a la familia por mantener esos criterios de calidad. Veíamos también que Yelmo, en el Centro Comercial Atlántico, cierra, en este caso, de momento, sin fecha de reapertura, y el restaurante Mahón, en Villaverde. Es esta lluvia de cancelaciones que se suma a lo que está ocurriendo en el panorama cultural. Como siempre, detrás del panorama cultural ya saben que hay empresas, trabajadores, profesionales, y no solamente los que se suben dentro del escenario, sino también aquellos que trabajan en este entorno, técnicos, cámaras, iluminación, sonido, en fin. Tenemos con nosotros hoy a Carmelo Ramos y también a Irán Martínez, ampliamente conocidos, productores y personas que durante esta pandemia nos están contando muy de cerca cómo lo están viviendo. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días, Nori. Bueno, de momento vivos, sobreviviendo, y con alguna producción este año, por parte de ambos casos, que bueno, pues ha merecido mucho la pena. Sí, al final del mes de diciembre nos dio un pequeño respiro dentro del mal, no, del desastroso y caótico año que llevábamos y se hicieron cosas, pero bueno, volvemos a empezar como acabamos, como estábamos acabando, que bueno, que la cosa no pinta nada bien realmente otra vez, debido a lo que todos sabemos y bueno, esperemos que, a ver, a ver lo que sucede, porque estamos a verlas venir y es verdad que en este caso se acabó lo que tenía o lo poco que había en el mes de diciembre con el tema de las navidades y ahora nuestras expectativas, pues son, pues cero, realmente son cero porque no sabemos, no sabemos cómo va, cómo va a evolucionar esta. Expectativas cero en el comienzo del año, Irán, también para ti. Expectativas cero, cero total, o sea, no hay nada a la vista, ni pinta mal la cosa, teníamos la gran esperanza de la vacuna, ¿no?, y al parecer está todo estancado, hay un... estamos esperando que hubieran vacunas, ¿no?, y ahora hay vacunas de sobra, lo que no se hace es vacunar, la gran esperanza de la producción musical es la vacuna, ¿no?, la vacunación masiva y nada, como te digo, expectativas cero, estamos ahí, yo te lo comenté ahora, que llevo 21 años como autónomo y ya cese la actividad porque no se puede y como no hay nada a la vista, pues mejor dejar de pagar. Claro, por supuesto, algo de lo que se hablaba ayer, ¿qué pasa con los autónomos y con las cuotas de la seguridad social? ¿Por qué nadie habla de esa reducción tan innecesaria? Porque la alternativa siempre es hecha del cierre. Al otro lado, consejero de Cultura, les invito a que se pongan, bueno, ya los tienen puestos, Andrés Brianzo, consejero de Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, preocupación porque, de alguna manera, el Cabildo de Fuerteventura, las diferentes productoras, en fin, todo el mundo se ha remangado este año para la reapertura de los espacios, para mejorar esos planes de seguridad, para que la cultura no muera. Sabemos que, bueno, sabemos desde el domingo que el lunes había una reunión importante en torno a esa posible reactivación del PEIN, que parece que será efectiva desde hoy, desde hoy, miércoles, día 13. ¿Qué supone esto para las infraestructuras culturales, Andrés? Bueno, lamentablemente, la situación sanitaria ha desembocado en necesidad de una nueva aprobación de un plan de emergencia. Nadie se le escapa que la prioridad sigue siendo atajar el problema de esta pandemia, que nos tiene ya casi desde hace un año atenazados. Y, en cuanto a lo cultural, hemos optado por seguir con las limitaciones que se habían establecido en los últimos planes de emergencia. El mantenimiento de la actividad en los espacios públicos, con todas las medidas y protocolos que se exijan, siendo escrupulosos en cuanto a los aforos, en cuanto a las separaciones, en cuanto a todas las normas que las autoridades sanitarias nos marquen. La actividad cultural seguirá, por tanto, en el Palacio de Congresos, en los auditorios, en los distintos espacios públicos que el Cabildo programa con normalidad. Si bien es verdad que habrá que restringir aún más si cabe de cara a eso, de cara a cumplir todas las normativas. El panorama es complicado y se debe a esos comportamientos muchas veces incívicos, que al final parece que hay cierta parte de población que no se da cuenta que al hacer ese tipo de fiestas o encuentros multitudinarios o en cumplir esas recomendaciones, no solo atentan contra un riesgo de la salud propia y de la común, sino que atentan directamente a una certeza, que es a la actividad económica de tantos sectores como en la hostelería, como en la cultura, que se ven abocados a restringir, a cerrar, debido a estos comportamientos que hacen que los índices de contagios suban. Es una lástima que al final esto se pague justo por pecadores, ¿no?, como se dice habitualmente. Claro, porque cada vez que pensamos que ha habido un brote o un contagio, Andrés, pues automáticamente hubo algunas voces que decían claro, es que se han estado haciendo diferentes eventos culturales relacionados con la Navidad. Lo que está claro es que se ha podido demostrar y verificar que los brotes y los contagios no han salido de ahí, han salido de cuando la gente sale de esos entornos, de esos entornos perimetrados, con la distancia, con el gel, etcétera, etcétera. Es decir, que hay empresas que están cumpliendo los protocolos. Hablábamos en este programa también de Ecoentradas, una empresa majorera que ha sido premiada incluso por Sanidad Gobierno de Canarias como una de las empresas que sigue a rajatabla incluso el control de las entradas para que ni siquiera haya ningún contagio en la propia taquilla. Es decir, que las empresas del sector privado lo está haciendo bien. Pues sí, y podemos decir que el sector público, en cuanto compete al área que es mi responsabilidad, creemos que también en eso. La cultura se ha demostrado segura aquí y en otros espacios. Y un ejemplo muy claro es el propio Palacio de Congresos, el book insignia de la programación de la escena cultural de Fuerteventura. Lo que se ha hecho es que se ha triplicado la seguridad. Había un personal de seguridad privada, ahora mismo hay tres. Se ha duplicado el número de azafatas y azafatos de atención en sala para que fluya con normalidad la entrada y la salida, respetando la distancia y los espacios de las personas. Se ha duplicado la limpieza haciendo protocolos especiales. Cumpliendo todas estas normativas, sí se puede mantener una actividad en condiciones idóneas. Es un esfuerzo extra, creíamos que era fundamental para mantener el apoyo institucional como mínimo ante el varapalo que se han llevado los productores y tantas empresas que comentaban antes que están detrás de la cultura. Detrás de una persona que se le suba a un escenario a tocar el timple, hay un montón de gente, un montón de familias que trabajan para que eso sea así y que al final redunda en su bienestar y en de toda la comunidad. Andrés, creo que tienes una reunión urgente en este momento y quería abrir un poco también los micros a los invitados, a Carmelo y a Irán. No sé si ellos también tienen algo que añadir con respecto a esta, bueno, por lo menos de momento que se van a mantener las actividades abiertas. No es una buena noticia. Lógicamente, yo siempre lo he dicho, o somos en este caso, nosotros somos del equipo de los que quieren hacer cosas. Hay que hacer cosas, sí, evidentemente. No hay que tener miedo, hay que cuidarse, pero sí es verdad que se demuestra que la cultura sigue siendo segura. Nosotros hoy por hoy, lo sabe el consejero, lo saben todas las fiestas, lo saben todos los redactores del plan. Hacer cualquier evento cuesta más dinero ya casi hacer la infraestructura que el propio evento debido a esta situación. Bueno, tenemos una situación sanitaria complicada. Estamos poniendo todas las herramientas para que esto... Y está sucediendo así. La cultura no ha tenido ningún contagio. Fuimos los primeros que paramos en el momento en marzo del... Bueno, vivíamos de la aglomeración de gente y es lo que no se podía hacer. Paramos en marzo, el 9 de marzo del 2020, del tan amado 2020, y llevamos un año ahora mismo de... Y sigue sin demostrarse que la cultura es segura. No ha habido contagios. Creo que eran un 0,01 del total a nivel nacional. Recalcar que es a nivel mundial. No ha habido contagios a nivel mundial en la cultura. No ha habido. No estamos hablando de Fuertentura, Canarias o España. A nivel mundial. Y bueno, hay que hacer cosas. Hay que cuidarse, lógicamente. Ya lo dice el consejero, que es verdad, que se han triplicado. Si antes habían tres azafatas, como duplique sesión, hay que volver. Tienes que tener el espacio cerrado, porque esto ya hablaremos, si quieres, de los famosos filtros de los teatros y de las guaguas, que son diferentes por lo que veo. Y bueno, se doblan las sesiones. Tienes que tener hora y media el espacio cerrado para volver a... Y hay que volver a desinfectar, pero se está haciendo. Y se están haciendo cosas como tienen que hacerlo, como nos marcan que las hagamos, pero se están haciendo. Hay que hacerlas. Y eso es lo que... Y hasta ahora, bueno, parece que las noticias son bastante buenas. Que sigan los espacios abiertos con tanta cancelación y tanta historia es una muy buena noticia para la isla, para la cultura y para todos. Bueno, una de las cuestiones es que la cultura, la partida de cultura del Cabildo de Fuerteventura, se iba a mantener. No sé si se va a mantener en este presupuesto, que no se ha podido aprobar, que se ha tenido que prorrogar. Y si va a haber una línea específica en caso de que pasemos a nivel 3, que podría ser hoy por parte del Gobierno de Canarias, y tengan que endurecer las medidas. Andrés. Bueno, en el presupuesto propuesto para este 2021 se reforzaban partidas muy importantes en el sector cultural. Y, de hecho, una de nuestras apuestas como grupo de Gobierno era abrir esas subvenciones de la cultura a las pequeñas empresas y a los autónomos. Aunque no solamente, como tradicionalmente había sido, estas subvenciones fueran a asociaciones culturales, asociaciones folclóricas, que está muy bien y se mantendría, sino que se inyectaría una importante cantidad de dinero, creo recordar que eran 250.000 euros, pasaba de 80.000 euros en las subvenciones a 250.000 euros, precisamente para eso, para abrir una puerta al mantenimiento y funcionamiento, a la generación de nueva cultura dentro de esta especialidad, de pequeñas empresas y de autónomos. Los presupuestos ahora están en el aire. Sí plantearemos una modificación urgente para poder cubrir algo que entendemos que es una necesidad, el mantenimiento económico del sector y el mantenimiento de la cultura en sí, como el valor esencial que tiene del ser humano, porque estamos hablando de las líneas de ayuda que ya concede la Consejería de Economía y Hacienda o es una línea complementaria, es decir, ¿estamos hablando de esos 1.500 euros? No, complementaria y compatible, además. De hecho, las propias subvenciones se habían creado de una forma compatible con cualquier tipo de ayuda, viniera del Gobierno autonómico o del Gobierno de Estado. Bueno, es alentador, es alentador. De acuerdo, Andrés, gracias por atendernos esta mañana. Dos buenas noticias nos has dado. Te lo agradezco enormemente, consejero de Cultura, el hecho de que se mantengan abiertos los espacios. Además, vienen producciones importantes a Fuerteventura. Estamos hablando de esa gran obra, la gran depresión que se está anunciando y que se estrena en Fuerteventura. Y otros proyectos con los que espero que también estas empresas majoreras vuelvan otra vez a subirse a los escenarios. Bueno, pues un abrazo a todo el sector, a Carmelo y Eran, que están ahí representándolo. Y, bueno, ánimo que saldremos de esto y que cuente con el apoyo de la institución. Gracias. Hay que decir el apoyo de la institución porque nunca se sabe dónde va a ir la Consejería de Cultura, ¿no? Por lo menos la institución, la institución en este caso. Bueno, ayudas complementarias, que bueno, algo es algo y también la reapertura de los espacios. ¿Cómo se plantea el 2021? Es decir, bueno... Difícil. Pues desde el paro, en este caso, ¿no? Por primera vez, 21 años, sin pagar la cuota de autónomos. Sí, sí, y luchando por que te den una ayuda porque eso no está ahora mismo garantizado. Esto es lo que tenemos los autónomos. No, ahora mismo hemos cesado la actividad. Yo, como autónomo y mi empresa, que es Grupo Bomba Producciones, tengo la actividad cesada desde principios de año a la espera de poder reactivarla, ¿vale? La tenemos ahí en stand-by, como se dice, para ver si podemos reactivarla, si vemos que va a haber volumen de trabajo. Ahora mismo estamos sin empleados, todos los empleados están en la calle y lamentablemente es así. Tenemos que hablar de que hemos tenido que despedir. Ya teníamos en ERTE y ahora hemos tenido que despedir. Y a la espera de si podemos trabajar. Está la cosa bastante difícil con la pandemia, por supuesto. Como te digo, la esperanza era esa vacunación masiva. Se está retrasando y es lo que nos está un poco preocupando. El tema de aforos y demás, como decía Carmelo, es una discriminación a la cultura porque no se mide igual en un evento cultural que en otras ramas. Tú, por ejemplo, vas a cualquier gran superficie, llámese sumemercado, centro comercial o lo que sea, no tienes un portero en la puerta, no estás midiendo la gente que hay dentro, no te obligan a ir por aquí y por allá. Yo entro libremente aquí en Fuerteventura a cualquier superficie de esa y nadie me controla. En un evento cultural está todo hipercontrolado. Temperaturas, gel, seguritas, gel aforo. Es más, en eventos que yo he trabajado en estas Navidades, gente quejándose de tanta seguridad. Oye, pero ¿esto por qué? ¿esto por qué? Pero si acabo de venir de ahí, yo estoy bien. No, hay que hacerlo. Y gente, los que trabajamos en la cultura, vamos, podemos presumir de que sabemos controlar los aforos, de que sabemos controlar los accesos, de que planes de seguridad estrictos. O sea, y se ha demostrado con los cero contagios. Bueno, y lo que decía Carmelo, ¿no? Que se gastan más en los planes de seguridad que en el propio evento. No solo, antes hacías un plan de seguridad del evento, ahora tiene que ser un plan de seguridad y tiene que ser un plan de anticontagios. Son dos, o sea, y encima tiene que aprobarte la sanidad, que vives con la espada de Damocles del mismo día, el día antes que ha pasado aquí. Y se han suspendido cosas porque te han contestado, porque otra de las cosas que yo no puedo entender, no entiendo cómo las autoridades sanitarias de cada isla, que saben cómo está cada sector y cada pueblo de su sitio, tenemos que nosotros pedir autorizaciones al gobierno regional en Tenerife, que yo recuerdo que la última vez tenían que aprobar como 800 eventos en un fin de semana. Claro, el tema del silencio que he escuchado yo. El silencio administrativo te implica, bueno, a que nadie te va a firmar lógicamente, porque no se puede hacer, porque hay que cumplir las normas. Pero de no, oye, y si te dicen que no, oye, pues vale, hay más alegaciones en que estoy mal para poder. Pero claro, no tienen capacidad ejecutiva para hacerlo, porque yo hice un evento que recibí, bueno, ahí no lo sabe que trabajamos juntos, un evento que ya lo damos por cancelado, porque era a las 5 de la tarde, y recibimos la autorización sanitaria el mismo día a las 12 del mediodía. Y lo hicimos. Y salió bien, bueno, era vamos a correr, venga, vamos a sacarlo para adelante y tal. Y nos llegó la autorización, pero yo también lo entiendo porque la carga de trabajo, oye, no se puede esto de alguna manera, era, oye, que sea insular, porque realmente cada autoridad sanitaria, de cada día, sabe cómo está en ese momento el tema sanitario, o sea, la evolución de la pandemia esta. Y porque entiendo yo que aunque la productora lleve diferentes contenidos, si se hace en el mismo sitio, el protocolo debería de ser el mismo. Debería de ser el mismo. Esa es una de las cosas que se está luchando. Debería de ser el mismo. Y como dice Carmelo, por ejemplo, en Fuerteventura, debería delegar en Sanidad de Fuerteventura. ¿Qué es lo que pasa? Que si todas las empresas de evento, ¿qué es lo que pasó? Cuando tenían que pedir el permiso de sanidad, tuvieron ahí una barbaridad de solicitudes, de miles de solicitudes, que por eso es el silencio administrativo de sanidad. No te dan el permiso, no por nada, sino porque no han mirado el expediente. No han podido mirar esas solicitudes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Callar. Esas cancelaciones, ¿qué es lo que llevan? Gastos. Gastos. Llevan gastos, llevan dolor de cabeza, porque tú no puedes esperar a que el mismo día... Claro. No te puedes arriesgar a hacer el evento. Imagínate. Eventos que han pasado aquí, tú sabes la de quejas que ha habido. Oye, anulan el mismo día otro evento. Oye, otra vez el mismo caso, se vuelve a anular. Se anula porque Sanidad no da el permiso. O sea, no llega a contestarte. No te dice ni sí ni no. Te tendrían que decir sí o no. El tema es que como están sobrepasados con las solicitudes, no te llegan a contestar. Y es lo que estamos hablando. No es la misma vara de medir de una persona. Y tampoco pesa lo mismo, sabe Dios que sabe, pues el pueblo de esta islita que llame Tel de las Palmas de Gran Canaria, que se llame... Entonces, sí es verdad que, oye, porque se están... Y gracias a Dios, durante el mes de diciembre, pues se aprobaron. Pero nosotros teníamos la espada mocles esa de que, bueno, que la mayoría de los eventos te contestaban el mismo día o el día antes o te cerraban. O sea, bueno, a esperar al lunes. Y al lunes a los muertes decían sí. Pero es que, claro, no tienen tiempo. Es evidente que no. Que tenían en un fin de semana 800 solicitudes, 800 planes. O sea, no, no te van a contestar. O sea, no es que no tienen tiempo. Fue algo que preguntamos al consejero Trujillo cuando estuvo aquí en Fuerteventura y respondió que, bueno, que era una cuestión de intentar velar por la seguridad. Vale, hasta ahí todo bien. El por qué no dan la competencia a Fuerteventura cuando hay una dirección de área sería la gran pregunta. Pero en el caso de que ustedes lo tengan que llevar, son productores, están acostumbradísimos a trabajar en last minute y a cambiar y a ser ejecutivos. Pero, claro, si te llegan las 3 de la tarde y el evento, como hemos visto, aún está pendiente de tener ese permiso de sanidad y ustedes tienen que cancelar los costes de cancelación por la reserva del grupo de ese día, por los actores, por los animadores, por supuesto, por los trajes. ¿Eso quién lo asume? Eso se queda en el aire siempre. Hay veces que, oye, pasamos una factura de gastos o veces, mira, lo pasamos para otro lado. Eso realmente al final es criterio porque yo también entiendo que es dinero público, pero para que llegue ese día, nosotros ya el trabajo estaba hecho. O sea, es evidente que si te cancelan el mismo día, tú llegas y el escenario está puesto, las luces están puestas y, desgraciadamente, no podemos hacer el evento. ¿Es nuestra responsabilidad? No. Tenemos que nosotros hacernos cargo de que, en este caso, las autoridades sanitarias estén desbordadas porque, lógicamente, están desbordadas y yo lo entiendo. Aquí se prioriza el tema sanitario. Perfecto. Pero vamos a poner las herramientas o vamos a delegar o no somos capaces los de la isla de Fuerteventura de dar permisos o no, dependiendo de que esté mal y que tú puedas acceder y porque, realmente, tú escribías un correo, lógicamente estaban desbordados. O sea, claro. Y es verdad que se hizo. Gracias a Dios, bueno, no sé si hubo, en este caso, pues, más dilencia, pero te contestaban e-mail y, es verdad, a las 11, las 12 de la noche. No, y que necesitas de un tiempo para... ¿Tú te imaginas esas contestaciones? Gracias a que han sido positivas estas últimas. Exacto. Han sido positivas. Y si son negativas, necesitaríamos un tiempo para nosotros poder corregir. No, oye, mira, pues necesitas esto, esto y esto te dice sanidad. Vale, yo te lo corrijo. No, pero es que ni siquiera... No, no, y la contestación no da margen a que tú subsanes los problemas. Oye, ponme, ponme... ¿Dónde tengo que mejorar? No, no, no. Te dicen sí o no es. Claro. No te dice nada. No te dice nada más. No te da opción. No te da opción. O sea, cuando es que no tienen tiempo de leerse un plan y decir, bueno, pues mira, esto sí lo puedes hacer, esto no, hasta que tú tienes que volver. Estamos hablando de 10 días naturales, o sea, 10 días que tenías que... Si no llegaba antes de 10 días... No, perdón, o sea, 10 días naturales. Si no llegaba el plan, pues ya ni siquiera te lo miraban. Entonces, teníamos que ir siempre con eso. Bueno, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacer las cosas. Las cosas se hicieron, se hicieron bien, lógicamente, por parte de nosotros y por otros productores que también hicieron cosas y no ha habido contagios. Los contagios son de otro tipo y esos vídeos que salen por ahí y esa... Pero se relacionan, que es el problema. Claro, el problema es que no es lo mismo una fiesta que tú hagas en tu casa con tus 40 parientes, que es una fiesta que hagamos nosotros para otros 40 convivientes que ni siquiera son convivientes, pero llegan a un sitio que hay gel en la puerta que te dice, te sientas aquí, no te puedes mover, no puedes consumir ningún tipo de bebida ni de comida en este espacio, ni las puedes traer. No puedes hacerlo. Y si no puedes, bueno, oye, estas son las medidas, tú las cumples, te quedas y si no estás dispuesto, pues te vas. Y se queda esa silla vacía que es la historia, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ser o todos moros o todos cristianos en este caso o no, oye, perfecto, vamos a... Pero no, está claro que los contagios no provienen de la cultura, está claro. O sea, está claro y está demostrado lo que estamos hablando. Estamos demostrados con cifras. Bueno, 2021, Airán, Grupo OVA, por lo tanto, ¿cancela actividad? No, no cancelamos actividad, vamos a ver. ¿Que nos sale algo? Es que no va a salir, el problema es que no va a salir. Tenemos la opción de poder, de, por ejemplo, Misturas Music nos contrata y nos da de alta ese mismo día, o sea, no habría problema en este caso. Se podría realizar actividad. No lo haríamos de la manera que nos gusta, cotizando, como tenemos que cotizar realmente, porque cotizaríamos a lo mejor tres horas. Una pregunta, Irán, el hecho, el tema de la seguridad social, que además es que hay muchísimos sectores, porque bueno, ayer decíamos, las personas que están sosteniendo empleo ahora mismo en Fuerteventura, y eso no se puede negar, es el sector servicios, la parte comercial y la restauración. O sea, básicamente son los negocios que siguen pues casi implorando, implorando, y con estos toques de queda y demás, pero manteniendo empleo. El hecho de que se puedan reducir las cuotas a la seguridad social podría hacer que ese empresario, en vez de cerrar, como hemos visto Mahón, como hemos visto Volcano, lo hemos visto a lo largo de esta semana, esos cierres, bueno, pues en vez de cerrar, se mantenga abierto de otra forma y fomentar el servicio a domicilio, pero mantener esos puestos de trabajo. En el caso de la cultura, casi, no sé si decir el 100%, pero prácticamente la cuota de autónomos está en todos los empleos de la cultura. Aquí es donde verdaderamente hay pocos empleados y hay mucho autónomo que trabaja por días. Si ustedes hubieran tenido una exención, una reducción, una medida que apoyara, ¿hubieran evitado? Por supuesto. Esta decisión tan tajante de después de 21 años. Por supuesto, porque realmente aunque no hubiera volumen de trabajo podríamos tener al personal todavía contratado y esperando que saliera trabajo. De esta manera no podemos, solo con pagar asesorías, impuestos, demás, y si tenemos que pagar la seguridad social de todos los empleados sin trabajar, sin volumen de trabajo, no podemos permitirlo. Si no facturas, no puedes pagar. Es evidente que esto es una cosa que si tú no generas y no tienes, los visos de que hay algo para generar no son ninguno. Si puedes hacer un momento puntual pero si no sabemos qué es lo que estamos hablando, hoy hay otra reunión, hoy puede cambiar todo y mañana lo que estaba abierto puede estar cerrado. Claro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es verdad que si carecemos, vemos en otros países esta historia, en este caso Alemania, el paradigma que ahora está del punto de vista sanitario muy mal, pero si es verdad que inyectaron a las empresas, o sea, era una barbaridad de millones de euros para pagar en 25 años y a medida de que tú vayas facturando, que eso no se ve en este país. O sea, es evidente, decir, oye, mira, tienes 25 años para pagar esta historia. Ahora estamos todos rezando con lo que estamos hablando que parece que, porque yo no sé otras personas, pero a Irán y yo pues sí lo sé porque aparte compartimos muchas cosas, vivimos de los créditos ICO y de lo que hemos pedido el año pasado y esperemos que se prorrogue otro año porque si no, el 9 de marzo, o sea, el cataclismo económico va a ser cuando, porque lógico, ahora estamos pagando la gente que lo ha pedido, como es mi caso, estamos pagando intereses, no estamos devengando cuotas. A final de año viene la sorpresa. Y ya te digo, ICOs, por ejemplo, no son los ICOs famosos ahora del COVID. Las empresas de producción musical, yo creo que la mayoría ya tenemos ICOs de antes. ¿Por qué? Porque tenemos que adelantar dinero. Siempre que hacemos una producción musical adelantamos el dinero o llámese a empresa de sonido, llámese a artista, tenemos que jugar con unas líneas de crédito y demás. O sea, ya tenemos ICOs de antes, ahora sumamos otros. El ICObit se llama, el ICObit. Sumamos otros. El ICObit. Bueno, poca broma con esto que ha sido, hay que tomárselo con humor, pero poca broma con esto porque, ¿cuál es el plazo? ¿El plazo para empezar a devengar cuotas? El 9 de marzo, teoría, en marzo, bueno, en marzo o abril fue cuando empezaron a sacar las líneas de financiación y, bueno, era un año, en principio era un año de carencia y igual que el de las hipotecas. Se dice y se habla que ya se había aprobado por el Parlamento Europeo que iban a prorrogar este año porque... Para dos años, sí. Es que lo que estamos hablando todos nos recordamos lo que ya hablaba con Irá ahí que nos iban a confinar 15 días, pero de 15 en 15 tuvimos tres meses. O sea, y vamos, ya Portugal acaba de decretar un mes de confinamiento. Es verdad que aquí, bueno, pero lo que pasa es que se desvarían tanto. No se contempla hoy por hoy las autoridades sanitarias españolas, en este caso Fernando Simón y compañeros, no confinan, no, no, ellos no creen que haya que hacer un... Pero es que realmente el resto de países al final nos arrastra y no descartamos, no descartamos que vuelvan a confinar y no somos los culpables que es lo que estamos hablando de que somos los primeros que hemos parado. Todavía no nos hemos estamos trabajando, bueno, trabajamos, no sé, yo no lo voy a poner en un porcentaje, pero estamos hablando de un 7, un 10% de lo que pudimos trabajar el último mes con respecto a otros años. Bueno, es algo, ya es un comienzo, pero no tenemos viso de que esto, de que esto mejore del punto de vista inmediato, es lo que hablaba. Todos esperamos la famosa vacuna que llega, ahora no la pueden poner, yo no entiendo. O sea, teníamos las vacunas, pero ahora no tienen personal que la administre. Es que en otros países lo que estamos hablando, pues la cultura se ha ofrecido. Nosotros cedemos los espacios, vacunamientos masivos, en los teatros, en Gran Bretaña, sí. Oye, se ceden los espacios públicos, venga, nosotros estamos acostumbrados a trabajar todos los días 24 horas de lunes a domingo. Sí, 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 ayer mismo se lo comentaba yo a Carmelo que salió un artículo de Fran García, que es un productor musical, que él dijo, nosotros, más que nadie, la producción musical está acostumbrado a accesos, a grandes multitudes y a todo este tipo de cosas y a seguridad. Entonces, proponemos nosotros vacunar a la gente. Claro, como el personal sanitario. 24 horas, 7 días al día, 7 días a la semana en nuestros pabellones, en nuestras salas de eventos que están cerradas, que Sanidad nos haga un curso para tener voluntarios para vacunar y nosotros vacunamos a la gente ya masivamente porque vemos que esto no avanza. Es evidente que a nosotros nos va a tocar vacunarnos dentro de un año y medio. Pues no es una idea tan desencaminada. No, 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 es que se está planteando en gran presaña. Sobre todo para utilizar un sector que ahora mismo está parado. No, no, y lógicamente para reactivar con personal, lógicamente, sanitario que administre esas vacunas, lógicamente, pero en espacios que no cierren, que no tenemos que, oye, que no, aquí no se acaba a las 2 de la tarde la vacunación. Aquí estamos, tenemos una situación excepcional, pues medidas excepcionales. 24 horas, 7 días a la semana, aquí no hay festivos ni turnos y nosotros hemos estado acostumbrados a eso porque nosotros, y tú también has visto esta historia, nosotros nos llega un mail, una llamada a las 3 de la mañana y tienes que cogerla porque a lo mejor tienes una artista que está en Puerto Rico que son las 5 de la tarde. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, y entonces vivimos en esa situación. Oye, que hay una situación excepcional. Vamos a intentar poner las medidas o que salga pero si ahora tenemos vacunas de Moderna, de Pfizer, tenemos un montón de cosas que no podemos administrar. Ahora no tenemos personal. No, hombre, ¿no? Por cierto, que hoy nos hemos quedado sin poder hablar con José Luis Rodríguez, el gerente del Hospital de Fuerteventura que nos iba a explicar exactamente cómo es el ritmo de esa vacunación si hemos hablado con Hospital Parque que está dispuesto como centro sanitario privado igual que el resto de los centros sanitarios privados a poner a disposición su personal para intentar agilizarlo. Está claro que mientras eso no ocurra lo que estamos viviendo pues es que un grupo bomba tiene que por primera vez en 21 años dejar de pagar esa cuota de autónomos y contemplar otras alternativas para llevar dinero a casa y que en este caso Mistura Producciones pues bueno esté atravesando implorando, implorando. Vamos a ver, vivimos en el impaje este. Yo quería decirle si no quería cerrar con un broche negativo pero es que hay que ser realista. El 2020 ha cerrado con muchísima dificultad y como estamos viendo con unas auténticas producciones por cierto agradecerles a los dos que colaboraron activamente en la celebración de esa primera gala de fin de año que se hacía de Fuerteventura para todo el año. Cuando me has dicho que habías dejado de pagar la cuota a finales de año espero que no haya sido la última actuación nuestra. No quiero quedarme con esa responsabilidad. No fue, no fue. Pero bueno que estuvo muy muy bien y las colaboraciones bueno pues en fin de Quique Pérez Aristides Moreno gracias a Mistura pero 2020 ha terminado con un exceso de mortalidad. Estamos hablando de 63 68 mil perdón fallecimientos el año con más muertes desde que hay registros de COVID y hoy mismo se está diciendo que es imposible imposible mantener una tercera pandemia con el sostenimiento de la actividad normal cotidiana es decir sin llevarnos al confinamiento muy pendientes de lo que pase hoy en el Cabildo Insular de Fuerteventura y del gobierno de Canarias porque si nos vamos a nivel 3 bueno pues esperamos que estas noticias que nos ha dado Brianzo de la apertura de espacios públicos y de las medidas económicas no se retraigan por lo menos el no cierre hay que intentar sumar hacer cosas oye que hoy son así mañana son de otra manera vamos a hacerlas vamos a intentar que se hagan pero que se hagan de una manera ordenada como ustedes nos han dicho que la hagamos exacto vamos a hacerla y la cultura es necesaria al fin y al cabo un pueblo sin cultura es un pueblo inculto así que no no y es evidente de que todos consumimos muchísimos contenidos y tú sabes en estos 3 meses nos acordamos los libros que teníamos las películas que no vimos todos fuimos serial lovers y todas esas cosas o sea vimos series hasta que no nos gustaban o sea y bueno y al final es eso no y hace falta no es una cuestión hace falta no y que yo yo sinceramente yo creo que tengo un trauma pandémico ya que es importante que llevamos un año con esta situación y que hay que vivir es verdad que hay que vivir seguros pero sin miedo seguros pero sin miedo esa es la base de decir bueno vamos a hacer cosas de esta manera de esta manera es de otra manera mañana porque se ha descubierto porque es verdad que a todos nos cogió con el paso cambiado esta historia que nos vino del revés nos dio un bofetón que dice tú oye y entonces bueno es de esta manera que hay que hacerla ahora vamos a hacerla pero vamos a hacerla bueno es que si no no estaría funcionando ni siquiera este grupo de radio y televisión imagínense si tuviéramos miedo cómo funcionaríamos a diario con tantísimos invitados y tantísimos testimonios mucha suerte Irán mucha suerte Carmelo muchas gracias y nos vemos si te me equivoqué nos vamos a ver y nos vemos en la gala de fin de año de 2021 hombre por supuesto por supuesto hay algo a la vista hay algo a la vista bueno es que nosotros ya estamos trabajando en ello si hemos organizado una gala en 10 días pues prácticamente si tenemos un año por delante imagínense peor al fondo sale peor podría ser podría ser o podría llegar un plan de seguridad que nos lo tumbe quién sabe sanitario y con Carmelo Ramos arriba en el escenario en esta ocasión señores muchas gracias 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 por ver el video.